Realmente usted recuerda que el pasado mes de octubre se han estado desarrollando las quintas jornadas ambientales en los cuales se han tocado cinco puntos importantes, entre ellos el transporte y de qué manera se puede lograr reducir la contaminación que se está registrando hoy en día. ¿Cuáles son estos efectos que causan a corto y a largo plazo? Pues estaremos conociendo las conclusiones específicamente de estas jornadas ambientales que se han estado desarrollando además de las políticas las cuales también se estarán aplicando de ahora en adelante y cuál es la participación nuestra de los ciudadanos para poder colaborar y contribuir a que se lleven a cabo. Quiero presentar a quien ha formado parte de estas jornadas ambientales, ha estado como expositor, como panelista y también ha intercambiado experiencias con el público y con otros panelistas que han formado parte. Quiero presentar a René Chávez, a quien es parte de la Fundación Canaru. ¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto. Buenas tardes, Lorena. Gracias por la invitación y aquí a tus órdenes para conversar sobre los temas que has mencionado. Para nosotros es un honor y un placer que nos esté acompañando, conociendo cuáles han sido estas conclusiones. Hemos estado siguiendo muy de cerca estas jornadas ambientales y uno de los puntos importantes que se ha estado abordando es específicamente el transporte. ¿Cuáles han sido estas conclusiones? A ver, sí, yo creo que para empezar queremos mencionar que hay un cambio de paradigma en el mundo que va del transporte a la movilidad urbana. La movilidad urbana prioriza al peatón, a la persona humana, por sobre el vehículo motorizado como sujeto del tráfico y del transporte. Eso es lo más importante y mucho más aún con temas cruzados con medio ambiente. Entonces, se trata de invertir esta situación actual a lo largo del siglo XX. Nuestras ciudades, en todo el mundo, no es solo pecado boliviano, se han construido para el vehículo, para el automóvil. Entonces, el nuevo paradigma trata de revertir esta situación, priorizando, repito, al ser humano como sujeto de la movilidad, del transporte, en áreas urbanas principalmente, considerando que ya más de un 70% de la población mundial vive actualmente en zonas urbanas y en nuestro país no es la excepción. Entonces, sí, la Fundación Canaru ha hecho estas jornadas, como bien sabes, de varias temáticas, energía, residuos sólidos, agua, bosques y transportes, en el sentido de reflexionar conjuntamente con autoridades nacionales y locales, particularmente con la academia, las universidades, el sector profesional, los colegios y en general todas las organizaciones interesadas sobre estos temas, que repercuten fuertemente en el medio ambiente urbano en este caso, por eso las jornadas eran orientadas a ciudades sustentables. En ese sentido, el transporte juega un papel importantísimo. Tiene tres externalidades importantes, el sector transporte, como son la congestión, la contaminación, principalmente polución del aire y la accidentalidad. Entonces, se ha reflexionado en este marco y tanto el gobierno nacional, con el proyecto miteleférico, como el gobierno local o los gobiernos municipales, en el caso de La Paz y El Alto, con la iniciativa de los sistemas de transporte Puma-Catari y Huayna Bus, respectivamente, están dando algunos pasos iniciales en ese sentido. Para reducir la contaminación hay muchas medidas por tomar, hay que restringir la circulación y el uso del vehículo particular. Tú sabes que en los últimos 10, 15 años en nuestro país han entrado muchos vehículos de contrabando, estos transformers, luego un poco se ha regulado, pero el flujo de vehículos particulares sigue siendo alto en relación al crecimiento de la población y esto genera muchos problemas referidos a la contaminación ambiental. Otro tema importante es la masificación de los sistemas de transporte y la modernización. Tú mencionabas antes de empezar estos vehículos viejos del transporte. Ya cumplen un cierto ciclo. Ya han acabado hasta dos o tres veces su vida útil, entonces se vuelven peligrosos, como es el caso que ocurren de vez en cuando graves accidentes, así como que sus emisiones al medio ambiente son mucho mayores que un vehículo nuevo. En las grandes ciudades se llega a identificar que el parque automotor en un 90% aproximado es lo que más estaría contaminando el medio ambiente y una de estas ciudades más contaminadas a causa de ello es Cochabamba, también la ciudad del Alto. Es en estos lugares donde se tendría que priorizar estas políticas, las cuales se han abordado estas conclusiones, esta manera de trabajo, pero no solamente con autoridades, también la población juega un rol, un papel muy importante quienes tienen que colaborar y formar parte. ¿Cuáles son los efectos de la contaminación por estos aspectos a corto y a largo plazo? Así es. Bueno, debemos recordar que el 100% prácticamente de los vehículos de transporte motorizado en Bolivia utiliza combustibles fósiles, es decir, que liberan CO2. entre otros al medio ambiente. Esto tiene muchos efectos sobre la salud, principalmente ciudades altas como La Paz, El Alto, donde lastimosamente no hay estudios que relacionen esto, pero las enfermedades denominadas broncopulmonares, las IRA, infecciones respiratorias agudas, juegan un papel importante en la salud de los paseños y alteños. O sea, es sabida la alta incidencia de la polución por parte del transporte, pero bueno, repito, no hay estudios profundos. Cochabamba es un caso particular en cuanto a la contaminación, ahí juegan otros factores como la inversión térmica. Pero el parque automotor también tiene un alto componente. Exacto. Entonces, para la población es muy importante comprender lo siguiente, el uso del vehículo particular debe racionalizarse, poco a poco debemos aprender, pero por otro lado, nuestras autoridades deben mejorar nuestros transportes públicos. No va a ser posible que tú, una persona, deje su vehículo particular, la comodidad en la que viaja, pero efectivamente es ineficiente, está transportando a una sola persona, está contaminando, mientras que un transporte público transporta a muchas más personas de manera más eficiente con una cantidad similar de combustible, ¿no? Entonces, el uso del vehículo particular debe irse racionalizando y por otro lado, irse mejorando nuestros sistemas de transporte público. Las autoridades deben reflexionar en este aspecto. Dejar de construir ciudades para el automóvil, como lo venimos todavía haciendo en todas las ciudades bolivianas, caso Cochabamba, caso Santa Cruz, La Paz ahora se ha metido en este juego con los pasos a desnivel. La infraestructura para los vehículos tiene un tiempo limitado. Al poco tiempo lo tenemos congestionado, igual que la situación que antes, ¿no? Porque llama a usar el vehículo mayormente y por lo tanto seguimos con las externalidades, la contaminación incrementándola. Todo esto tiene una solución. ¿Cuál sería esta solución? Se han realizado diferentes campañas promoviendo el uso de la bicicleta. El problema de la contaminación no es solamente en nuestro país, es a nivel mundial. Mundial, así es. Y en estos últimos años se ha estado sintiendo un poco más, no solo por el parque automotor, también son las industrias, son diferentes ladrilleras, el caso de Cochabamba, son varios aspectos, no solamente el parque automotor, es a nivel mundial, pero en nuestro país sí se ha estado trabajando en ello. ¿Se ha sentido que ha disminuido un poco la contaminación en este aspecto? ¿Cuál es la solución que se le podría dar? Yo diría que no. Y en transporte soluciones no existen, pero sí hay unas soluciones más óptimas que otras. ¿Cuáles? Repito, masificación del transporte. Hay proyectos, hay ejemplos mundiales en el exterior, el caso del Transmilenio de Bogotá, el Metropolitano de México, muchos sistemas que se llaman BRT, Paz Rapid Transit en inglés, que han optimizado mucho, mucho, y con bajos recursos, la movilidad en las ciudades. Y eso evita, reduce o por lo menos frena el uso del automóvil como tal. Por otro lado, está incentivar el uso de la bicicleta. Como tú dices, La Paz tiene sus conflictos por la topografía, pero ciudades como Cochabamba, Tarija, El Alto, Santa Cruz, con climas tan favorables y topografías tan adecuadas, se podría incentivar muchísimo más el uso de la bicicleta. Pero también la caminata. Debemos comprender que caminar es una forma de transportarse. Y para ello necesitamos que nuestras autoridades mejoren el ancho y la calidad de nuestras aceras. En muchos lugares del país, en muchas ciudades, no se puede caminar porque son terribles. El asfalto para el vehículo está ahí brillando, pero las aceras para el peatón están un desastre, ¿no? Por el material, por la forma de construcción. Y tiene que ver mucho también con la democracia, la accesibilidad de las personas. Tú sabes que las personas con discapacidad, las personas mayores de edad, los niños, les es difícil transitar por esas aceras que tenemos cuándo debería ser labor de las autoridades mejorarlas. Y así mejoramos. O sea, ahora mucha gente no camina porque no hay condiciones y tiene que usar vehículo. Te das cuenta, es un todo, un conjunto de medidas y todos podemos aportar en gran medida, ¿no? Ahora la gente que tiene vehículo está acostumbrada a ir dos cuadras al supermercado a comprar el pan, pudiendo caminar esas dos cuadras, caminar es salud, manejarse en bicicleta es salud. Entonces, todos podemos contribuir y hay muchas medidas por tomar, pero deben ser políticas serias, con autoridad, pero a la vez con mucho respeto, las que tienen que conducirnos a estos cambios paradigmáticos en el transporte hacia una movilidad urbana sustentable. Y reitero una vez más, no dejemos todo en manos de las autoridades. Nosotros como ciudadanos también podemos empezar a cambiar nuestro diario vivir, podemos contribuir también a que se disminuya la contaminación, utilizar menos los vehículos, promover el uso de las bicicletas, caminatas. Son varios aspectos en los cuales nosotros también podemos ayudar. Es un tema muy bonito, muy amplio para poder abordar y me gustaría comprometerlo en una siguiente oportunidad para poder ir desglosando cada uno de estos aspectos y de estos detalles. Perfecto, te agradezco, estoy para servirte y cuando gustes conversamos de estos temas que son realmente importantes para las áreas urbanas actualmente para volver a un medio ambiente más amigable en la ciudad. Y es un compromiso entonces, lo estaremos esperando. Claro que sí. Muchas gracias por su presencia y felicidades también por el trabajo que han estado desarrollando toda esta gestión hasta la fecha y en las jornadas ambientales. Bueno, gracias a ti también por la invitación para difundir estos temas. Claro que sí. Cuando son las 14 horas con 52 minutos, permítanos hacer una breve pausa. Guárdenos unos instantes y ya volvemos.